Conciencia cósmica de herencia mágica Buscando en la sombra los rastros de mi alma Aprendiendo a convertirme en animal como un nahual Soy un cuerpo transitando el camino espiritual No es lineal, mi lenguaje es ancestral Viajo en una espiral, entre mundos y fronteras Cuestionando lo real, el bien y el mal, lo desigual Lo he heredado, lo adquirido y lo impuesto por igual Soy criatura entre culturas, surgando entre la basura Las creencias que me anulan para darle sepultura Madre natura, sutura con ternura La ruptura de mi cuerpo cuando solte mi dura armadura Y es que no madura, una herida sin locura Una mente sin locura, un corazón sin ataduras Fluir es destruir y volver a construir Una casa sin paredes y perder miedo a morir Mestiza soy con tradición atroz Voy con cuatro colores del maíz en mi color Mestiza soy con tradición atroz Cuatro colores del maíz en mi color Mestiza soy con tradición atroz Mestiza soy con tradición atroz Mestiza soy con tradición atroz Buscar mi identidad en una sociedad racista La mente colonialista instalada en mi pupila El reflejo en el espejo me devuelve Me devuelve lo que creo Restándole lo subjetivo a los modelos teóricos Quisieron que callara la herencia de mi sangre Quisieron que olvidara la violencia a mi madre Pero no pudieron quitarnos el fuego interno El eterno conocimiento, las señales en los sueños Por eso defendemos nuestra tierra y sus secretos Con los dos puños en alto y en el alma amuletos Con la fuerza del volcán, el rugido del jaguar La fuerza de guerrera y espíritu animal Mestiza soy con tradición atroz Voy con cuatro colores del maíz en mi color Yo, Mestiza soy con tradición atroz Voy con cuatro colores del maíz en mi color Yo, Mestiza soy con tradición atroz Cuatro colores del maíz en mi color Mestiza soy con tradición atroz Cuatro colores del maíz en mi color Mestiza soy, mestiza soy, cuatro colores Mestiza soy, mestiza soy, cuatro colores Mestiza soy